¡Qué bárbaro! Por fin lunes, mi día favorito de la semana, sin lugar a dudas. Es el lunes. El lunes, claro, por supuesto. ¿Cómo te va, Luis Vareiro? Como la mierda, yo odio el lunes. Pero como si estuviste de viaje, estuviste por quien sabe qué parte del mundo. Porque tuve que volver. ¿Eh? Tuve que volver. ¡Sí! No, a mí me encanta este programa con ustedes dos. Me extrañaba tanto a Fito. Sí, Luis, te extrañé muchísimo. Hace como dos horas que no te veo. Desde la radio. Sí, desde la... ¿Cómo te va, Vito, Carlos? Pero súper magnífica y perfectamente bien, Santiago. Uno que no se puede divorciar de las amistades. No, 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 no. Eso no está permitido. ¿No puedo pedir una orden de restricción para Fito? No, no, no. Che, pero traje mi pantalón de cordero y porque era lo único que se secó. Corderoy. Lo único que estaba seco. O sea, que todos los restos tenía olor a... Ah, y no, porque llovió mucho. Sí, pero te iba a decir una cosa. Ese también. No. No, no vaya. Se acostumbraste. Ese tiene olor a naftalina. Disculpame. Pero eso es por lo viejo. Naftalina. Ese es un problema, Che. Lo de lo viejo y lo de la naftalina. Claro, mamá. Lo del olor. Su esposa le pone naftalina para que no le coman los bichos. No, la lluvia, la lluvia hace que no se seque nada de la ropa. Un desastre. Pero graso error. Hay gente, yo les conté ya alguna vez en radio. El ventilador no hay que apagar. Que a mí no me gusta la gente que se baña con perfume. Claro. Ponete el perfume bueno, te pones y ya está ya. Y ya está ya. A mí me molesta más la gente que no se baña. Después vamos a hablar con gente que sabe de perfume, Santi. Porque nosotros qué sabemos de perfume. Claro, no, pero sabemos también. Pero el tema es que hay gente que no se baña y se pone perfume. Y se baña con perfume o con su desodorante. Es el estilo europeo. El estilo europeo es ahí con un pañuelo mojado y perfume, perfume, perfume. El perfume feo se va rápido. Quiero nomás pedirle disculpas a la colectividad europea que ve este programa. Por este comentario xenófoba que va a hacer mi compañero. Yo no comparto esa opinión, por cierto. Si nos quieren invitar de la Unión Europea, no hace falta que nos incluyen a él. Es más, cerramos un momento mínimo eso. De acá para acá. No, es una realidad. A la puta verdad. No, la ropa nuestra. Digo, la ropa que no se seca. La ropa que no se seca. En Europa no se seca la ropa. La ropa que no se seca bien. Tiene olor feo. Tiene olor a húmedo. Tiene olor así a... Antes se ponía, en otra época, se ponía detrás de la heladera. Sí. Por la parrilla. Es una opción. Pero ahora las heladeras ya no traen... ¿No traen parrilla? No traen parrilla. ¿Verdad? ¿Por qué me regalaste una heladera? De la fiesta de casamiento que no nos fuimos. Hicimos una colecta para la fiesta de casamiento que nunca hizo. Nunca llegó. No devolvió la heladera que le dio a la heladera. Nunca llegó. Que veía de volver si ni parrilla tiene para secar la ropa. Imagínate. No vas a querer, Luis. Qué conversación de viejo. No, totalmente. No se seca la ropa. Totalmente. De señora, de señores. Nosotros hoy tenemos invitadas de una nueva generación. Ahí está. Que yo creo que no van a entender de qué es lo que hablamos cuando decimos que la heladera se utiliza para secar la ropa. Claro. No, no. No van a tener idea de lo que estamos hablando. A no ser que metas adentro de la heladera. No sé, una cosa así. Para que se seque. Se secó. No, pero está fría. Está súper húmeda, pero está helada. Sí. Pero eso se usaba para las medias y para los calzados de morcillos. Calzoncillos a raya. Calzoncillos. Calzoncillos a raya, ponía detrás de la heladera y se secaba. O sea, si estaba sucia no se estaba por las rayas, ¿verdad? Claro. La naftalina se sigue usando para... La naftalina se usa cuando termina la temporada. Para matar con caracha. No, en la polilla. Pero tenés que tener puntería. No, en la polilla. Temporada de otoño-invierno. Se acaba, se lavan bien la ropa de invierno y se meten en una bolsa en el ropero con algunas pastillitas de naftalina. Ah, ahí está el abuelo, ¿viste? Y le pones hojita de pacholí. Es poder. ¿Viste? Es poder. Es el abuelito. Es el abuelito. Una semana antes que empiece el frío, una semana antes que empiece el frío, saca y airea para que se vaya el olor a naftalina. Qué lindo. Yo creo, Fitoca, que vos deberías... Tiene que ser un youtuber, ¿eh? No, tiktok es lo que tiene que hacer. No, no, tiktok es lo que tiene que hacer. Tiki Toki. El Tiki Toki. El Tiki Toki. De leyendas TV. Vamos a hacer. De leyendas. Vamos a hacer. Con cápsulas y recomendaciones. Del abuelo. Del abuelo. Sí. Me gusta. El abuelo tiki tokar. El abuelo tiki tokar. Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Consejos prácticos. ¿Qué otra recomendación, por ejemplo, es de abuelo tiki tokar? Si te pica la garganta, haz un té de hoja de guayaba. Gárgara. 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 Porque la hoja de guayaba tiene taninos y esos taninos lo que hacen es ayudar a la garganta. Entonces, cuando te pica la garganta, agarra dos o tres hojas de guayaba, lava bien primero, sacale los bichitos, agarrajo y ahí le tiras dos o tres granos de azúcar de sal gruesa. Sí. Y no le pones bicarbonato para limpiar todo. No, no, ¿cómo picante? Claro. No, Santi, te va a hacer mal. ¿Y vos tenés alguna técnica de leca que decir? Esta es mi técnica de leca, no me jodan con esto. Algo tenés, Luis. Yo sé. Cuando andabas en tu moto, que tuviste tu moto, no te ponía papel diario, se hacía mucho frío. Este es Fito, que escuchas. Andaba en moto. ¡Vamos! Yo espero, espero que los invitados no estén escuchando todavía eso. Porque esto es algo del viejazo será. Yo, a mis hijas que están viendo, nena, uno por llevar el plato, la comida a la casa. Sobre todo yo. ¿Escuchá, Luis? Sí. Escuchá. La traducción, guardián. Escuchá. No pudimos hacer la traducción. No pudimos hacer la traducción. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Vení a que lleve ahí, por favor. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, hoy nos acompañan Betania Borba y Gaby Ovelar en redes. Explotan, pero no solamente en redes. Vamos a hablar hoy de lo que están haciendo en otros rubros también. Paraguayas para el mundo. De exportación. Paraguayas de exportación. Súper bien, gracias a Dios. Súper felices de estar aquí con ustedes. Qué gusto. ¿Vos sos de Ciudad del Este? Sí, yo soy esteña. No, yo soy franqueña, pero vivo en Ciudad del Este. Ah, franqueña. Sí, porque ahí hay una cuestión. No, es cuando juegan fútbol. No, ahí está en charge. Sin entrar en muchos detalles. Pero nacida en Franco. Sí, nacida en Presidente Franco. ¿Tus padres son de ahí? Bueno, ahí hay un... Una mezcolanza de... Mi papá es pilarense, mi mamá es de Ayolas. Ah, mira. Sí, ahí se conocieron cuando mi papá trabajaba en la entidad de Yacineta. Después se mudaron a Presidente Franco, ahí nací yo. Ah, mira. Pero sos paraguayísima. Paraguayísima. O sea, tus padres también paraguayos. Sí. No, pero no le creen que es paraguayo. Sí, porque esa belleza clásica de Cacique Lambareo, ¿verdad? No, no le creen que es paraguayo. Perfectamente puede pasar por gringa, vos. A ver. ¿Te confundes? ¿Y entre la belleza de tu mamá o de tu papá? De ambos. ¿Qué tenés de tu papá y qué tenés de tu mamá? De papá tengo más o menos los ojos. Su papá tiene como medio verdoso y mamá, tipo, la finura de la cara y todo. Y la modestia. Modestia, mi vida. Una vez fuiste a una expo y te dijeron que no podía ser paraguaya. Lo que pasa es que, como yo soy de Ciudad del Este, ahí estamos como que muy mezclados con los brasileños. Entonces, es así como que de repente ellos asumen nomás ya que yo soy brasileña porque tengo, porque soy blanca, de repente por la tez blanca, porque soy rubita y tipo vienen y me hablan directamente en portugués en el centro y todo eso. Y en tu caso, Gaby, en estos días te vimos siendo noticia en el diario Extra porque explotó tu imagen, además de los medios acá a nivel local, con Antonio Banderas y con toda la historia de su perfume. Además, ¿cómo estás, Gaby? Súper, súper bien. Muy emocionada. Gracias por la invitación. Sí, la verdad es que estuvo a full en todas las redes. Y bueno, yo soy un poco tímida. Y nada, estuve súper contenta. O sea, le estaba contando acá en la gente que, bueno, fue una experiencia súper gratificante. Pero, ¿cómo fue eso? ¿Vos te dedicás a eso ya habitualmente? ¿Te contactaron así sin que vos esperaras que te contacten? ¿Cómo fue? Bueno, yo hace cuatro meses, sí, hace cuatro meses yo empezaba a recibir correos electrónicos. Y yo decía, no, pero esto debe ser mentira. Y famoso, a veces cuando uno pone su correo electrónico en su perfil, normalmente le suele llegar lo que es spam. Que son propuestas falsas, digamos. Entonces, luego me escribe alguien, que es una miss de acá, que trabaja justamente con una de las marcas que representa a esta agencia. Y me dice, Gaby, mira que está la gente de Banderas Perfumes y quiere trabajar contigo por una experiencia en Madrid. Y yo me quedé así como que, ¿qué? No, no puedo creer, realmente me quedé en blanco. Y después me dijeron, sí, y es para una entrevista porque vimos que está en los medios. Y bueno, yo la verdad es que en la entrevista pensé, dije, bueno, seguro va a ser con algún representante de la marca, quizás va a ser con alguna de las chicas. Y me dijeron, no, la entrevista es con Antonio. Y yo me dijeron, estando ya, allá. En Madrid. En Madrid. Y yo me quedé helada porque dije, guau, o sea, como yo ya le conocí a Antonio Banderas, una persona realmente muy inteligente, una persona que le gusta mucho la filosofía, se puede notar en su entrevista. Y dije, bueno, ¿qué le puedo preguntar hasta que llegó el día de la entrevista? Pero cuando te enviaron originalmente la propuesta, vos me rechazaste porque creías que era algo que nada que ver con lo que te proponían realmente. Sí, la verdad es que yo dije, bueno, seguramente es alguien que estará jugando con mis sentimientos. Ya no voy a permitir que nadie juegue con mis sentimientos, dije. Pero después cuando me confirmó esta persona, y bueno, como es una persona que yo le conozco, que es una fuente viable, vamos a decir, dije, no, sí, así es cierto, es real. ¿Y qué le preguntaste? Bueno, yo le pregunté justamente, porque nosotros nos fuimos para el lanzamiento del perfume, entonces la entrevista tenía que ser dirigida hacia el perfume. Como Icon, Icon se llama el nuevo lanzamiento, engloba, digamos, lo que es la mujer empoderada, la mujer que puede sobresalir por sí misma, que puede alcanzar todas sus metas, es una mujer independiente trabajadora. Entonces yo le pregunté a las chicas, de hecho que el nombre Icon cada letra tiene un significado, entonces yo le pregunté a ellas cuál es la característica esencial que ellas creen que debe tener una mujer para llegar a su máximo potencial. Ahí está la entrevista justamente. Sí. Claro, ahí está. Pero dejaste de joder, ahí está Antonio Bandera, ahí al lado tuyo estaba. Imagínense ustedes si les llaman ahora y les dijeran, tienen una entrevista con Antonio. Sí, claro. Yo le preguntaría, ¿a tono Antonio? ¡Guau! ¡Claro! Nunca lo vimos. Con Antonio, ¿cómo queremos hacer una entrevista? ¿Qué perfume usas, Antonio? ¿Qué le preguntarías? Como un Icon, ¿verdad? Yo siempre le... Sí, viste que él se higienizaba... Él era el gato con bota, ¿verdad? Sí. Con la lengua. Así, con la lengua. Con la lengua. Sí, pero no me decía, le levantaba la pierna así. Yo vi el dibujito. Siempre ocupía los pelos. ¡Qué show, sí! Bueno, cuando yo subí la entrevista empezaron a comentar, escucho y siento que le estoy escuchando algo todo con bota. ¡Ah, claro! Y sí, porque es icónico porque si hizo la voz del doblaje. ¿Cómo es él así en... La verdad es que yo me quedé con una impresión tan linda de todo, tanto de las tres chicas que son Agatha, Steffi y Mila. Ellas son mujeres realmente icónicas, o sea, se merecen estar ahí. Y Antonio Banderas, que ellos son personas tan sencillas. Imagínense que ellos se paseaban por el set, ellas venían y te saludaban. Antonio te saludaba, él te hablaba justamente para quitarte esos nervios. Me imagino que él seguramente sabe que la gente que está enfrente a él es como que se queda... Lo mismo que hicimos nosotros con ustedes. ¡Oh, claro! ¡Oh, claro! ¡Oh, claro! ¡Oh, claro! Sí, yo agradezco eso porque yo... ¡Hola, ¿qué tal? ¡Hola, qué tal! ¡Hola, qué tal! ¡Hola, qué tal! ¡Hola, qué tal! Él también hacía las voces de Don Gato y su pandilla. ¡Claro! ¡En serio! En la época, sí. Sí, conozco a Don Gato y su pandilla. Y es un tipo atractivo. ¿Cuántos años tiene banderas? Muy bien, ¿cuántos años tiene banderas? Tengo un entendido que... 60 casi, ¿eh? Es churraso. Es churraso. Sí, creo que tiene entre 61 a 63. Pero poné la imagen de Antonio ahí. Y si para una tienda como vos, que decís, mira, no es feo el abuelo. Una cosa así, ¿verdad? Pero, pero, mira, parecen 40 años. No, pero Antonio es de esos hombres que no pierde su esencia a través de los años. Es como el vino, ¿verdad? Como Fito. Son dos niñas. Yo podría ser su padre y Fito podría ser su abuelo. Y ahora sí, acá. Dani, le voy a sacar porque a partir de los 20 recién podés tomar con la vez. Sí. No entendió nada. ¡Ella es churrasilita! Esto voy a dejar acá, ¿verdad? Acá voy a dejar. Acá dejá, porque esto es lo que nos preparó el queridísimo Dani Cheff. Dejen de enfocarme acá en la cola, por favor. Qué difícil es conseguir ser mi nombre. ¡Qué españolísimo! El chef de la tele que cocina en tu casa. Inspiración pura la de Dani. Nos trajo unos matambritos espectaculares. Tiene una pinta. Con unas mandiocas y cebollitas de verdeo. Un espectáculo. Su contacto en redes, arroba danicheff-el-espanolísimo. El número de contacto, 0983-420-153. Tráele agua o algo, Gabi, porque yo le arrebaté la copa. Gracias, caballero. Claro, le estamos cuidando a Gabi, por eso es. Acá tenés tu copa, Santiago. Gabi no quería agua. Gabi le traía agua, pero ya estaba servido. Bueno, Vita, en tu caso, vos, no solamente con el mundo de la pasarela, el mundo de las marcas, sino que también en lo que próximamente va a ser a través de Telefuturo, la serie de Marilina. Así mismo. Contame un poco sobre esa experiencia. Bueno, vamos a empezar, vamos a partir desde el comienzo, ¿verdad? Se lanzó el casting y empezaron a llamar a las posibles Marilina. ¿Yo quiero ser Marilina? Claro que sí, ¿cómo que no? Tengo todo, dije. ¿Verdad? Y bueno, lo primero luego era, vamos a empezar a tachar las cositas. ¿Los requisitos? ¿Los requisitos? ¿Hablar guaraní? Claro. ¿Eñadecuada la guaraní? No, pero niña se de guaraní. No, esperen, yo les voy a contar una cosa. Resulta ser que una noche anterior, ¿verdad? Yo tomé eso como que algo así, algo para ser contenido, porque así somos los creadores de contenido. Cualquier cosita es una oportunidad para un contenido. Bueno. Entonces yo hice un TikTok en donde yo le remedaba a Marilina, ¿verdad? Yo mañana en el casting de Marilina jamás yo esperé, ¿verdad? Bueno. Lo que sí que es Telefuturo, agarra y comparte mi TikTok y dice, Veta, te esperamos mañana en el... Dios mío, como si fuese que es acá a dos cuadras, ¿verdad? Y bueno, ahí le dije a mi novio qué es lo que voy a hacer. Y vamos, y vinimos. Y ahí me fue el casting. ¿En realidad de un TikTok que hiciste? De un TikTok. Bueno, hice casting de ocho horitas. Pero manifestaste ya, hiciste ya una manifestación ahí. Sí, claro, claro que sí. Decretaste ya todo eso. Sí, así mismo. Bueno, entonces hice unas ocho filitas, ocho horas de filitas. Tranquilamente, insolación post Marilina. Y bueno, hice el casting, todo eso. Bueno, yo cuando le veía a chicas que eran idénticas a Marilina, Dios mío, así como los ojos estiraditos, que no hay nada que ver con mis rasgos, ¿verdad? Y bueno, y después fue cuando hubo un segundo casting y me llamaron. Dije, sí, coanga la reina de la cumbia, Jaé, maboído, era divina, yo creyéndome ya. Después hicieron el segundo casting y ahí, bueno, Beta, este es el papel que queremos darte, queremos hacer la prueba. Igual, me encantaba, ¿verdad? Tipo el guioncito que me dieron, que teníamos que hacer. No podemos contar, no podemos contar. Practicamos, practicamos y bueno, el papel es tuyo, vamos a empezar los ensayos tal, vamos a hacer la leída del guion general acá con los compañeros, tal día y tal día vos tenés que venir. Dios mío, yo me imaginé, me mudo a Asunción, me mudo, ¿cómo voy a hacer yo para venir tres veces a la semana más o menos? E hice, hice todo ese esfuerzo de las idas y vueltas a Ciudad de Lesta Función y bueno, ya terminamos de grabar. ¿Ya grabaron? Ya grabamos todo. Pero vos no sos Marilina. No. Y no podés contar quién sos. Me van a meter en problemas. No, no puede contar, Luis, no puede contar. Espera vos, la entrevista de ella es vos. No puede contar. Si dejá de cagarme vos en el programa. ¿Podés contar qué personaje son? Voy a dar una pista. A ver. Rambo, tu teléfono, llámale a Tana Sembori. Dale. Al aire a Tana Sembori. Juan Camaleglia. Llámale a Tana. Llámale a Antonio Bandera, ya nomás. No, pero de verdad, llámale a Tana. Esperale, a mayo. Vitoca, llámale a Tana. Vamos a preguntarle ya. Vamos a ver si me atiende, vamos a ver si me atiende, ¿verdad? Vamos a preguntarle ya bien. Tana. No, puse rana, perdón, Tana. Tana Sembori. Oh, está bien. Si ella da el ok, Tana, además de oyente de leyendas, televidente de leyendas. Sí. Advertirle que está al aire. Claro. Que estamos de noche ya. Bueno, ahora no sé si estará. Ya, tené cómo suena el teléfono del abuelo. Disca otra vez. Ahí está, ¿eh? Tana. No estás llamando. No estás llamando. Claro que estás llamando. Sí. A ver, disca otra vez. ¿Verdad que no está durmiendo? ¿Está en el altavoz? ¿Está en el altavoz? Ahí está en el altavoz. La línea con la que intentas comunicarte no pertenece a un abonado. No, perdón, Tana. ¿Qué os va a pagar el teléfono, Tana? No puede ser. Acaba de darle aquí. No pagó. Claro. A la puta. ¿A cuál es? Se le fue toda la plata en pagar a las artistas de la serie. Juanca Manegla. Él lo va a atender seguro. Acá pongo ya. A ver, último intento Manegla. Pero, Esperana. ¿Está? Ahí te estás llamando. Sí. ¿Verdad? No te atiende nadie, Pito. Dejá de robar. Atendé así, Pito. Estoy agarrando señal, carnal. Estoy tratando. Lo atienden. Bueno, danos alguna pista, Beta, de qué es lo que haces en la serie. Intentas comunicarte. No pertenece a una bonita. ¿Qué pasa? Sí. Lo que es el teléfono. Danos alguna pista de qué es lo que haces en la serie. Bueno, en la serie yo soy la antagonista principal. Ay, ya está todo dicho. O sea, sos la villana. Exactamente. Y te sale. Mi vida. Como un niño al ver. Claro, porque sos buena actriz. Claro, obvio. No, porque sos malita. No. ¿No sos malita? No. ¿No tenés nada de maldad? Qué bola que sos. De verdad, te digo. Quiero que me sigas. Te mejor tenés cara de malita. No. Pero de buena actriz capaz. Al novio vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle. Vamos a sacar a la cámara y le vamos a preguntar. Desde que empezaste en esto, el novio es el mismo y ya lo cambiaste. ¿Cómo? El novio es el mismo desde que empezaste en esto o ya lo cambiaste. El mismo. Ah. Sí. Estamos hace tres años y algo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Radio, y en tu caso, vos, si bien hoy tuviste esta explosión por lo que pasó con Antonio Banderas y el perfume y demás, vos en realidad sos una persona que ya hace un tiempo estás incursionando en medios de comunicación. Sí, desde el año pasado estaba como conductora en un programa de otro canal. No sé si puedo decir el nombre. Sí, claro. ¿Puedo decir? Estaba como conductora en Unicanal y después estuve trabajando en Radio Venus. Y actualmente no estás en Radio Venus. Claro que sí, no, vamos a ser, vamos a ser. Esto es muy serio, por favor, esto es muy serio. Esto es muy serio. Como es serio, me dijeron que trajeron unos regalos espectaculares. Ah, muy bien. Porque, mirá, nosotros tenemos lugares privilegiados todavía disponibles. Eso no vean los ahí, los del... Sí, claro. Ahora miren. Como verán, hay cosas muy tiernas. Esa es una banderita de la libertad. Con muchos recuerdos que nos trajeron nuestros invitados. Así que, en tu caso, Beta, ¿qué nos trajiste, por ejemplo? ¿Hoy? Bueno, para el Miss Mundo yo recuerdo que yo me hice una banda para tener algo diferente, ¿verdad? Una banda como que duplicada con algunos talles diferentes que vayan con otros looks también. Sí. Y, entonces, les traigo mi banda. Muy bien. ¡Vale, Santi! ¡Vale, Santi! ¡Vale, Santi! Yo ya estoy acostumbrado. ¿Cómo es esto así? ¡Señoras y señores! ¡Vamos! 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 ¡Qué espectáculo! ¡Me encanta, me encanta! con los años puede hacer un programa yo fui dos veces rey entonces estoy acostumbrado no sé si en una parte chiquitita se le puede poner tú o vamos a destruir la banda y la parte interior acá en algún lugar discreto no deja que elija a ella que claro y vamos al obsequio número 2 al obsequio número 2 bueno en tu caso gaby que nos trajiste para exhibir ahí me dijeron al lado que nos trajiste gaby bueno acá yo traje todavía no voy a mostrar esta obra de arte verá que en unos años van a poder vender mucho más caro a mí me gusta mucho pintar así sí pero no soy buena pintando una vez le hice un cuadro de un paisaje del campo a mi mamá porque ella es del campo por ahora entonces yo le hice mi hijo dios mío que es esto pero puse ahí la heladera por suerte entonces bueno traje acá un cuadro que dice te vale ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay Dios mío! ¡Qué maravosa! ¡Qué espectacular! ¡Qué maravosa! ¡Qué maravosa! ¡Qué maravosa! ¡Qué maravosa! las vistas firman sus obras es un arte abstracto viste que ustedes ahora en Paso la Galería está esta exposición de Da Vinci entonces para no irse tan lejos yo le traje algo parecido tiene la onda no esto es más bien Van Gogh la oreja de Van Gogh y bueno acá está mi regalito espectacular tiene formas medio llamativas obviamente para que ustedes le den esa imaginación y puedan hacer un sombrero un gusano las manchas espectacular lo que vos quieras crear fantástico aplauso para Gabby acá en el medio vamos a llevar esto a la cocina de nuevo Pitoca por fe claro porque nuestras mises entonces vamos a poner acá en el centro mismo ambas cosas como fue la experiencia de Miss Mundo que inicialmente se te frustró un poco digamos porque vino la pandemia y toda esa historia bueno vamos a empezar otra vez por el principio y fue cuando recibí la invitación y me dicen así perdón voy a pasar otra vez acá si no hay problema dentro de tres meses es el Miss Mundo y Paraguay es uno de los últimos países sin representante todavía si querés te animás te vamos a ayudar tal cosa bueno y si verdad conversando con mamá si, si bueno vamos a meterle con todo pero yo jamás tuve en cuenta que tres meses para prepararte para un concurso así mundial internacional es poquísimo, era poquísimo bueno me arriesgué hicimos todo lo que teníamos que hacer el 14 de diciembre creo que no, un mes dura el concurso un mes de tacones, un mes de despertarte a las 5, dormir cuando Dios diga un mes de cuidarte en la alimentación, de caminar por acá, de hacer exactamente lo que la organización te dice si hay entrevistas, ellos te dicen lo que vos debes responder o sea, era si a lo que... más o menos como acá claro sí, claro sí, acostumbrada yo, verdad y bueno, después un día antes sale la estadística de las chicas todas contagiadas 30 chicas contagiadas, lo que sí que en los últimos ensayos cada vez faltaban más chicas y así no se podía hacer absolutamente nada ya se cambiaban las coreas y ya era un estrés así impresionante y nosotras como que no me abraces, no me toques porque yo quiero llegar a la final, verdad más o menos así, ya era como todo muy, muy, muy desesperante ya había un ambiente muy, muy denso, verdad entonces, en el día, en la mañana, yo me levanto a desayunar, verdad, divina yo ya estaba con mis uñitas pintadas porque todas teníamos que hacernos nosotras ¿cuántas eran originalmente? éramos 92 wow y 20 ya estaban fuera 30 30 o sea, eso era el juego del calamar, era prácticamente iban tirándole el vivo no, ya te digo, sí súper aisladas, ya ver a cada una en una habitación así cerrada era una cosa de locos y, y todo, o sea, cada dos días más o menos nos hacíamos el hisopado ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Y era así como que vos te ibas y te colocabas y vos estabas así temblando, verdad porque vos sabías que si te daba posibilidad te ibas a aislar 14, 15 días más o menos bueno, entonces en el desayuno yo, verdad, súper ilusionada porque esa noche iba a ser la final y yo le veía a las chicas así, a las otras chicas, tranquilamente y guay, Oscar divinas, verdad y yo, chicas que ya tienen algo, necesitan ayuda, tal cosa, tal cosa Paraguay, porque nos llamamos no por nombre, sino por país Paraguay no se va a hacer, no se va a hacer, es imposible mira cuántas somos acá, entonces ¿suspendido? o sea, las que, suspendido ¿y dónde estaban, perdón? en Puerto Rico ah, en Puerto Rico sí, estábamos todas en la concentración, en el hotel y ahí, ahí, yo empecé a llorar y luego, verdad, ¿por qué? porque justo dos días antes mi mamá llega para ir a verme, o sea, otro esfuerzo súper grande y así imagínate que hayas parado en Puerto Rico qué horror qué pesadilla pero no podían ni saltar, no podían hacer nada, nada, o sea salías a cazar tu comida, seguro, verdad como un arco, una flecha, salías a cazar tu comida prácticamente no, pero sí, ultra cuidadosa o sea, yo me sentía como una nena de 5 o 6 años porque ni a la piscina sola, ¿entendés? porque nos pasaba algo y iba a ser algo, bueno, catastrófico y bueno, y ahí nos nos reunieron a todas, ¿verdad? con dos metros de distancia cada y nos devolvían nuestros pasaportes en tres meses se vuelve a realizar mucha suerte, la esperamos de nuevo ¿y pasaron los tres meses o pasaron? pasaron los tres meses y yo dije me voy, no me voy, me voy, no me voy me voy, no me voy ay, pero pa, ¿verdad? ayer me atacó, ¿verdad? y bueno, y me volví a preparar y me volví a ir porque cara dura, ¿entendés? mi andero va a tango, ¿verdad? y me fui otra vez ¿hubo otra vez COVID? no, no, ahí ya no porque, porque esta vez no se las llamó a todas se hizo una selección de las ganadoras de todos los concursos de relleno que realiza la organización, ¿verdad? tanto la ganadora de deportes la ganadora de talento la ganadora del head to head ah, la preseleccionada, claro ¿y vos ganadora de qué eras? del head to head que era como una entrevista cara a cara ¿de cómo? ¿qué chu? head to head cabeza a cabeza bueno, y inicialmente éramos 16 concursantes en ese concurso en donde se nos preguntaban cosas de nuestros proyectos nosotros teníamos que defender nuestro proyecto social y ahí fue que ganamos ese concurso y gracias a eso pasamos al 30 y gracias a eso volvimos a viajar ya no había mucha emoción sinceramente ya era como que de relleno de relleno ya era así como que para cumplir pero sí la alegría de reencontrar a tus amigas pero todos estábamos ilusionados porque después de lo de Nadia Paraguay estaba muy alto todos queríamos un amigo mundo queríamos después de estar ahí además Betta es súper talentosa en redes canta habla guaraní actúa cantás ¿verdad? qué diversión a la vuelta a la pausa un dúo con Pito eso a la vuelta a la pausa ¿cuál fue la canción que hiciste entre Ere Yereo? eh no sé cómo se llama pero Eroge Yata Se Morena para mí que era ah sí buscáme Eroge Yata Se Morena José Malavuelta de la pausa y va a hacer su versión con Pito ¿conoces esa música Pito no conoco pero ahora en la pausa vamos a practicar muy bien muy bien ahí tenés guitarra además ¿cierto? ¿vos cantás Gaby? más o menos ¿eh? ¿eh? ejecuto la guitarra ah bueno ahí atrás probamos mira mi uña no puedo difíciles bueno entonces Luis tenemos alicate no encima está todo roto pero esperamos toca la guitarra pinta influencer conductora de radio televisión pero mirá lo que es la obra de arte mirá lo que es pero por favor espectacular pero empezaste a los cuantos con la guitarra y a los 10 por ahí y justo se fue un tío y mi mamá le prestó mi guitarra y me ha sido bruto era estaba con toditas las cuerdas y salió el traste salió y se levantó y yo siempre agarraba la guitarra ¿sabes lo que hacía con la guitarra? no lo sé no lo sé que hacía que se copia una muñeca de goma encima y cuando yo me agarré a la guitarra y quería como que poner los dedos por el traste y ahí ahora yo no puede ser que dejé dos semanas y no pueda más no tenga más fuerza y es para agarrar y miro así y así estaba la cuerda a los miércoles estaba estar así pero tu tío ese de los X-Men ¿cómo se llama el que tiene la gana? Wolverine Wolverine no por lo visto Hugh Jackman pasa que él hace mucho lo que es la gordona sí entonces entre músicos se entienden ¿te das cuenta? entonces yo digo que por eso quizás mi guitarra ya estaba un poquito vieja en la cuerda y por eso salió eso es lo que yo pensé ¿te vamos a conseguir una guitarra? ahí va a nosotros ahí sabe mi cumple ahí está muy bien 19 años ¿cuánto? ¿cuánto, Gaby? ¿y cuánto? el 27 de mayo me encanta ¿y el tuyo? no, el mes que viene recién es el 8 de julio Geminiana Geminiana bueno, otra guitarra para Betania también ya está ¿de qué signo era? Acuario ¿acuario? en enero también ¿acuario? acuario pero yo soy acuario ALC con ascendente perdón yo primero porque yo soy enero LF ya es la última parte acuario viejo para la señora Lidia la mamá de Gaby y para el tío Miguel que destruyó la guitarra y para el tío Miguel va a ese acoche a jata hay acoche a ñoreí rejotamante a veí xera juro a ñete jape ya y con el toro y a peña ña ña ño moco en mí ¡eso era! ¡Aplauso público inteligente! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué grande! ¡Qué barba! ¡Qué bien canta! pero de verdad estamos hablando de chicas calentosísimas pero por favor esto dejamos nomás ya el micrófono dale, dale impresionante ¿y cómo fue lo tuyo con el canto, Beta? es que de parte de mi papá todos los 12 o cantan o ejecutan algún instrumento desde el arpa guitarra acordeón de todo de todo y como nuestra reunión familiar general es en diciembre entonces yo desde chiquitita ya escuchaba ya les veía esa es su voz ¡epa! ¡Escuchalo! ¡Escuchalo bien! es un programa dedicado a los tíos el que rompe la guitarra un abrazo a mi tío súper buena onda de todo lo que haces, Beta ¿qué es lo que más te gusta hacer realmente? porque mira que hace muchísimas cosas realmente no sabía que me gustaba tanto actuar hasta que grabamos la serie me encanta me encanta y si tuviese otra oportunidad para grabar alguna serie una película si es nacional mejor ¡Claro! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Tana y Juanca! Pero 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 crear contenido me encanta tipo todos los días es mi día a día ¿verdad? con todas las marcas con las que trabajo ¿Activas preferentemente en TikTok en Instagram? ¿Dónde activas preferentemente? Activo mayormente en Instagram pero ahora le estoy metiendo full en TikTok también pero tengo más seguidores en Instagram ¿Y ganan plata con eso? Bueno en tu caso supongo yo que lo de el gato con bota es suponer una buena cantidad de plata ¿verdad? ¿verdad? ¿Un contrato? La verdad es que en Instagram es un trabajo muy difícil porque es que vos tenés que mostrar tu cara 24-7 a pesar de que a veces no estás bien a veces uno no tiene ganas de hablar la gente la gente a veces también confunde mucho lo que decís entonces es cuidar lo que decís cuidar tu imagen y cuidar el margen de todas las marcas con las cuales vos trabajaste lo que acabamos de hacer cantando acá de acá van de arruinar 4-5 clientes es con el tiempo eso pasa uno no es que yo abro mis redes sociales yo que se yo publico un video no es un trabajo de 2 a 3 años te puede llevar mucho más entonces ir construyendo todos los días y mantener porque que se yo yo puedo estar en las redes trabajar con una marca pero quizás yo no puse mi 100% yo voy a perder esa marca y ya no van a querer trabajar conmigo entonces es un trabajo súper riguroso pero para que te hayan localizado de afuera quiere decir que analizaron su perfil claro tuvieron tu perfil la cantidad de clientes que tenés si gracias a Dios con lo que yo pude trabajar yo le pude cambiar el auto a mi mamá construí mi casa entonces yo todo lo que yo hago siempre por mi familia todo eso con las redes si con las redes y trabajando aparte también pero yo ven a dejar la facultad de empezar en las redes basta no pero eso siempre yo llevo en cuenta de que todo lo que yo hago es para mi familia o sea yo siempre a mi mamá y a mi hermano yo le tengo a ellos un pedestal entonces todo lo que yo hago siempre va a ser para el bienestar de ellos y a tu tío Miguel y a mi tío Miguel que se va en casa y siempre se le trata como rey entonces obviamente a tío Miguel y a todos los tíos y en tu caso y en tu caso Veta decís te consume tiempo preferentemente Instagram ahora estás haciendo más TikTok pero ¿qué es lo que más cuesta ese día a día con las redes? justamente lo que lo que acaba de decir Gaby que no sé si te pasa a vos pero en TikTok a la gente nada le gusta vos haces algo está mal recuerdo esto nunca lo me va a olvidar que yo estaba haciendo una historia y no sé si ustedes tienen no sé si es una mala costumbre pero usar la toalla y poner por la puerta ¿sabes? es lo más lógico por supuesto para eso se ha inventado la puerta una señora ofendidísima ofendidísima ya noto ya se nota luego las pésimas costumbres que tenés señorita y sabes cuando la gente se despierta de mal humor y quiere encontrar algo para plaguearse y bueno ahí estamos los influencers ¿verdad? porque es lo primero que les sale entonces pueden plaguearse ahí ¿verdad? y te reclamó tu toalla colgada sí me reclamó porque lo que yo muestro siempre en mi feed como que todo muy organizadito pero en mi casa y yo sabía luego que nunca es así como se ve en las redes sociales y ya te digo por algo que no está en el código penal eso es pero la toalla en las puertas tiene un objetivo que es para que no se golpee la puerta claro por supuesto que de hecho las puertas se fabricaban para colgar la toalla claro ¿qué le pasa señora? la heladera para secar la toalla yo escuché que ustedes dijeron que nosotras no íbamos a ver y yo sé perfectamente y que tiene una parrilla que calienta la parte de atrás entonces vos lavas tu championcito uno en un lado ahí está para ir a con ellos tienen que ser caprichos ahí está muy bien con cinco hermanos vos crees que como yo no voy a saber esos tips valiosísimos vos sos la penúltima de tu hermano la penúltima la penúltima y el más chico o la más chica ¿cuánto tienen? y de 18 ¿y a qué se dedican ellos? cada uno en algo diferente uno se dedica a ser mamá el otro es técnico el otro está estudiando inteligencia artificial el otro es empresario cosas así ¿y en tu caso cuántos hermanos son Gaby? yo tengo solamente un hermano ¿un hermano? mayor sí que tiene 28 años damos nueve años el que está en el pedestal con tu madre sí mi hermanito mi hermanito ¿y es celoso de tu hermanito? no vos sos que mi hermano es súper tranquilo la verdad es que nunca celo porque no le doy luego motivos o sea no hay un nuevo motivo es para mí que ellos siempre me preguntan ¿no vos no tenés novio? y yo no ¿pero vos no tenés novio? no, no, no nada en estos momentos no ahora ya son amigas ya te convocas es más difícil claro ahora es más complicado gratis claro sí mi hermano es enfermero mira sí está en el IPS qué bueno de hecho huele a perfume este cuadro el cuadro tiene una esencia una aroma espectacular cuando te dijiste que cantabas pero que no cantabas mucho música paraguaya te salió espectacular Lidia Mariana pero ¿qué preferentemente cantabas Javi? yo canto mucho ser taneso cantabas bien boiadera miren a ver miren la bota boiadera boiadera ese es el link of country tipo cowboy claro Ana Castelo no sé si le conocen que es una que justamente hace poquito salió que es una cantante brasileña que ahora está siendo top un mundial y bueno ella se estaba que ella se vivió y tiene nuestra edad sí tiene nuestra edad es un año mayor que yo entonces justamente yo me inspiro a veces en ella ella es Ana Castelo sí me encanta dale Luis viste que bien aplauden también no es que nosotros nos aplaudimos claro yo aplaudí porque a usted aplauden está mal aplaudir ¿verdad? te vas a un concierto te vas a un concierto de Ana Castelo se aplaude o no se aplaude el aplaude en la discoteca yo le digo amor porque aplaude tu novio aplaude aplaude bien ahí espera espera ¿cuántos años tiene tu novio? 31 31 un pibe se aplaude todavía había un meme que decía te das cuenta que estaba viejo cuando yo aplaudí para no bailar ella aplaude pero reggaeton con suena tranquilo es para aplaudir no es para está bien porque él lleva el ritmo y no es fácil llevar el ritmo a una canción hay que tener un buen habría que pedirle la cédula a esta chica porque sabes lo que significa la parrilla de atrás de la ladera aplaude cuando canta habría que pedirle la cédula de tu generación de Santi no tenés novio pero no se te acercó nadie o gozos así decir no no me gusta este porque es muy vago no me gusta este porque estoy muy selectiva me encanta ahí está ¿cuáles por ejemplo son los requisitos Gaby que decís estos son imprescindibles? bueno primero que nada que sea un muchacho honesto que sea trabajador que tenga el mismo tenga las mismas metas que yo honesto y trabajador o sea te vas a ir al extranjero a buscar y después me gusta mucho y que le guste compartir con mi familia también y que yo pueda también ver a ser parte de su familia con el tiempo obviamente y creo que eso más bien siempre busco alguien siempre busco alguien que realmente busque algo serio que sea un muchacho que sepa lo que quiere ya no para joder tanto yo pienso que que no le guste la vagancia vas a cumplir 19 si pero no no pero está bien por eso estoy esperando pero está bien está súper bien y vos que ¿cuáles son tus requisitos Beta? es que te aplaudas te aplaudas te aplaudas te aplaudas te aplaudas te aplaudas te salve un rato en el baño al novio o como le va a preguntar si está acá no pero está bien se llevan súper bien ¿qué te gusta de él? que a él le guste y me acepte con lo como yo soy que difícil vamos que generoso no es nada difícil porque yo soy una persona ultra Pirevay no no Pirevay no soy como que vamos ya dale sí rápido ¿entendés? sin mucho protocolo ¿sabes? sencilla sencilla una persona súper sencilla entonces tipo si yo elijo hoy ser algo completamente a lo que me dedico hoy quiero que no me cuestione que me apoye así como yo también 100% es lo que él quiere hacer o sea somos pareja pero nuestra individualidad también es como que bueno vos querés hacer esto estos son tus sueños esto es lo que vos querés lograr yo esto nos apoyamos pero ¿cuál es Betta tu lado de tu argelería? lo que vos decís ni yo soporto esto a ver no son muchas cosas claro yo soy súper exigente ¿verdad? o sea yo no busco una relación perfecta pero sí ultra transparente y si eso conlleva que me tengas que avisar absolutamente todo traen por tu agenda todo no este no es todo ¿entendés? ¿se puede ir a Alexa? ¿Exa? ¿Cómo se bailó? nunca se fue así que tipo ¿su teléfono? sí su teléfono acá ¡no! su teléfono acá o sea espere nada cada uno con su individualidad no pero esa es otra cosa completamente diferente ahora entiendo por qué tiene dos teléfonos ninguno que estaba conmigo ese es su corporativo ¿su corporativo también? no el corporativo es del trabajo claro el corporativo es el que dice mecánico Juan mecánico venís en las 10 de la noche mi vida soy inteligente pero ¿entendés? 21 años jovencita y todo pero estúpido ¿no? estúpido no pero Gaby ¿vo el teléfono? no si llegas ahí a sí Gaby por más por más no cerrando tú en Daniel no no después yo sí no sabes que yo creo que también mi lado ves más o menos como el de Betas yo sí o sea yo soy muy buena todo te voy a dar tu espacio tu tiempo pero vos me tenés que respetar sí tenés que respetar lo que yo digo yo voy a respetar lo que vos decís pero si yo digo es por tu bien porque yo no yo no le voy a decir a alguien no hagas esto claro porque yo soy mala entonces me gusta mucho y me gusta mucho el respeto yo por ejemplo si hablo con alguien a mí ese que no me abra la puerta del auto por mí ya me molesta ¡ay! ¡Muchas! yo no voy a ese extremo tampoco sé no pero no por ejemplo qué sé yo no me escribe un día qué sé yo me escribe y todo bien y después aparece un día un fin de semana chao no eso para mí ya sí pero no tiene señal en el campo qué sé yo no que va a haber que tener señal en el campo está en la bolladera ¿eh? está en la bolladera no vamos a ver nunca sí que hable un poco con uno del campo ¡ah! sí pero esos son más mentiros pero sí ¡epa! yo presiento no sé ¿en serio? no sé viste que tiene mucha excusa ¿entendés? entonces tres días desaparecen porque estaban ordeñando vacas póngale un auricular con música imagínate época de vacunación por ejemplo no puede estar con tu teléfono ahí no si tienes que estar vacunando 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 otra vacuna la que estará dando por ahí y seca tu añeco sin nada eso no le puede asustar a las vacas claro claro ahí fue un montón de excusas entonces puede ser yo calcuro pero tiene que ser caballeroso respetuoso para mí lo que el respeto es lo principal no pongo el ejemplo malo de la puerta pero son pequeños gestos que uno sabe si realmente que es que es respetuoso ¿verdad? y educado y educado o si porque si hay no le vas a decir ché a ver una bola la puerta de los dos o si no te vas a decir vos estás en tu casa me vas a visitarte las 11 de la noche no bueno o bueno te dice venimos no 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 esas cosas no es vamos a suponer que sábado tiene que buscarte para ir a hacer algo martes, jueves, sábado y domingo mínimo no pero yo quiero que me avisen con anticipación bueno pero vamos a suponer que van a salir el sábado sí tu cumpleaños sí mi cumpleaños el sábado y cuando llega a tu casa te escribe y te dice afu no olvídate se tiene que bajar le tiene que saludar a mi mamá y ahí recién yo me va ¿cómo se llama tu hermano? José ¿qué tal doña Lidia? ¿qué tal José? ¿cómo estás? hola tío Miguel ¿cómo andamos? de hecho que un chuli que yo tuve él por ejemplo se fue y le saludó a toda mi familia entonces eso yo veo súper bien ahí está que vuelva a ser chuli ahora mismo dale que dale ¿qué hizo? ¿qué hizo por eso? o sea no es que va nomás a visita tiene que llegar por vos sí ahí está tiene que pedir tu mano no tampoco que sí ¿verdad? no pero por lo menos hola ¿cómo estás? me bajo ¿cómo te saludo? si queda un rato en la sala tu mamá está en el sofá sale tu papá a tomar cerveza ya es tarde ya vení tu papá ya tiene sueño ya es mamosa con los ruleros así el camisón es tarde ya este no tiene luego casa apaga todas las luces de motín ahí frente a tu a tu yebutajá ¿verdad? con el tema de la puerta no tenés problema al principio no malo es así él también era así al principio después como que ¿entendés? ahora ya es el que afu ahora afu no nosotros ya vivimos juntos y todo ah bueno estos son los nuevos tiempos de claro pero más vale exactamente ella estaba viendo si Jorge se porta bien o no se porta bien y en tu caso vos sos más chapada la antigua digamos Gaby en ese sentido no tampoco así ¿verdad? pero pero tenés tus exigencias más sí pero en los primeros tiempos más después ya como te digo se vuelve parte de tu familia pues ya claro ya no es más un desconocido no es más tu novio es tu familia no es tu familia no no marido tampoco tu tío ah no 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 ya puede subir sus pies en el no no ah no no ya puede venir puede venir te rompe te rompe la guitarra así que levante no acá en la mesita del sofá de la sala no fuerte de verdad que abra tu heladera sin permiso ay no sé no piensenlo vamos a ver cuando tengan novia les voy a avisar otra vez como el tema no quiero hablar al pedo ¿cuándo es que se van a casar? próximamente es que yo ¿sabes qué es lo que esperen les voy a contar algo ¿sabes qué es lo que a mí no me gusta? esas parejas que están años casadas en un gas de novios de novios comprometidos comprometidos no ni comprometidos son los más novios ya tienen hijos ya viven ya tienen su casa todos y jamás se casaron ¿entendés? o sea yo mi vida tres años y medio cuatro máximo te espero y ahora están tres y medio ya no tres y tres por ahí verás tres y tres bueno ¿y ya viven juntos también? sí ya vivimos juntos ahora lo único que falta es que nos casemos o sea para hacerla corta ¿cuántos meses le queda al muchacho? dos meses más uno y medio haciéndome no, claro sí su individualidad ¿pero no te parece que sos muy joven para casarte Beta? pero si es el amor de su vida ¿qué es? no para mí que el tema de la edad es como que muy el día tipo ya muy ¿pero por qué es importante el casamiento? bueno yo les voy a contar algo yo tengo una familia cristiana está bien entonces eso como que yo dale el trófono dale el trófono dale dale y en tu caso en tu caso ¿pensas ya en eso? ¿en algún momento de tu vida te pasó? vamos a hacer cuenta que tu mamá no está acá o no 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 se te pasó todavía por la cabeza no nunca se me pasó siempre digo que no creo que me llega a casar ¿por qué? no sé mi mamá no se casó mi hermano no se casó entonces yo creo que no o sea como dice Betas Lindo deberá tener un vínculo pero no sé eso ya diría con los años ahora si hay por ahí consigo algún oye bueno si esta persona es ¿verdad? puede ser pero pero no es una prioridad digamos no para mí no es una prioridad ¿cuál es tu carrera? hoy mismo terminar mi carrera terminar mi carrera y cumplir mis metas ¿qué estás siguiendo? periodismo periodismo sí me encanta recibirme hacer algunos proyectos sociales me gusta mucho y seguir creciendo disfrutar de la juventud ¿qué puertas ¿qué puertas abrieron a partir de lo que pasó con lo de Antonio Banderas y que además salió en el diario en redes tuvo un impacto alto ¿qué puertas abrieron a partir de ahí? bueno eso pasó hace poquito pasó hace dos semanas nada más justamente mañana hoy hace una semana que viajé y bueno la verdad es que me invitaron ya a varios programas me fui a varias a varias radios programas sí creo que eso volver nuevamente a salir en la TV y en tu caso digamos de todo lo que haces ¿cuál fue crees la puerta de acceso más importante? ¿la de redes? sí 100% 100% la de redes los contactos que uno hace ¿verdad? que es súper importante todavía no tuve un contacto así tan grande como la que tuvo Gaby pero claro que sí a eso apuntamos todas las que creamos contenido y mantenemos un perfil así como que ya sea de moda o de creación de contenido en general para la marca así como dijo Gaby cada marca con la que trabajamos tiene un perfil diferente entonces como que sos un camaleón tratando de adaptarte al perfil de cada empresa sin perder tu esencia entonces pero la serie puede ser también un boom sí la más ansiosa esperando que salga la serie ¿cuándo se creen la serie? no sé hay que llamarla la vamos a llamar de vuelta además son series que se hacen ya en formato internacional o sea que pueden entrar a las plataformas claro y ahí puede explotar eso pero ustedes no se imaginan lo que va a ser esa serie y espero luego que veamos los primeros capítulos acá vamos a ver acá vamos a poner un poco por favor acá en el departamento acá vamos a traer la serie ¿te pidieron alguna vez hacer algo en redes que vos dijiste ni por si acaso o sea algún pedido que te haya mira esto queremos que publicites o esto queremos que hagas pero tenés que hacer de esta manera y vos dijiste ni cagando sí hace poco justamente un cantante no voy a decir su nombre obviamente pero canta estilos de música que no van con mi perfil y que yo jamás subiría un video bailando así ¿entendés? entonces como que ¿y tu presupuesto? y bueno y ahí dijimos dijimos con mi novio vamos a pasar a un presupuesto para que se rechace para que se rechace y tal cual ¿verdad? sí porque no jamás tú eres de Maracaná Paraguay de Val Cider eso sí lo haría para Val Cider hacemos gratis no claro claro que sí hay que invitarle para que cantemos ya vino ¿en serio? sí ¿dónde están los loritos? desapareció los loritos ¿los loros de Val Cider? ¿dónde están los loros de Maracaná? ese es el Maracaná ¿dónde están los loros de Val Cider? eso cuesta ¿millones? ¿millones cuesta eso? no, júquenme es urgente se perdió la foto de Lorena Aria ahora se pierden los loros de Val Cider lo único que pasa solo lo que cabe está más violado entonces ¿a eso le dijiste que no? no, a eso le dijimos que no o sea, indirectamente porque tampoco queremos como que sonara así no, entonces entonces le pasamos un presupuesto que no y de la rutina de grabación de rodaje ¿qué es lo que más cuesta? ¿aprenderse el speech el parlamento? ¿cuestan las horas de grabación? ¿poner la misma tener la misma expresión a pesar de las horas que ya están pasando? a ver aprenderte el guión por ejemplo capaz sea un poco complicadito pero cuando repetís demasiadas veces te sale así de memoria pero eso sí mantener la misma energía en la décima quinta grabación de la misma escena entonces como que vos tenés que estar así como si fuese que sale de una ¿sabes? y yo creo que ay no puedo decir no digas no digas no esperamos ni por si acá no puedes decir nadie se va a enterar ¿cómo son? las escenas tristes antes esas demasiado me cuesta porque yo soy una persona que se ríe absolutamente por todo todo me causa gracia entonces como que estás ahí chicos vamos a empezar y es como que ¿verdad? y si no te sale no te sale ¿qué vas a hacer? no te sale llorar entonces se deja y no te va a salir una lágrima no va a salir ¿verdad? ahora te animas a hacer acá un llanto así no ¿qué? ¿por qué me viene? no por favor Dios mío pelada internacional no lo sé pero te sale te sale fácil llorar no es muy complicado le vamos a preguntar a su novio le vamos a preguntar no esperen es muy raro porque yo soy una persona muy sensible en serio si él tuvo un mal día y me habla fuerte en serio me hace llorar porque tipo soy resensible pero así para meterme en el papel de una persona que qué sé yo estás viendo una persona muerta enfrente tenés que llorar no me sale es súper complicado pero de verdad y vos Gaby aparte aparte de esta experiencia en medios aparte de la experiencia en marcas y lo que te gusta el arte y la música algún otro rubro que digas acá quiero ir esto quiero explorar lo de la actuación por ejemplo me veo actuando actuación sí de hecho que con los spots que yo llegué a hacer spots publicitarios yo me di cuenta que a mí me encanta la actuación yo ya chica hacía talleres entonces sí me gusta hace poco por ejemplo empecé a ver una serie colombiana que se llama La Primera Vez y son actores que tienen mi edad y me gustó tanto además me hizo llorar porque yo dije ¿será que alguna vez yo voy a tener la oportunidad de audicionar para una serie como la de Beta realmente eso es para mí algo que yo sueño y aspiro y pienso que en algún momento se me va a dar que son los chicos de un colegio ¿verdad? sí son los chicos es una serie espectacular y todos tienen de hecho que todos tienen entre 19 a 24 años pero hacen de jovencitos me encanta me encanta y sos bastante joven así que oportunidades van a ver seguramente Tana le vamos a llamar a Tana yo quería audicionar este año para la escuela Tana pero justamente no me dio más el tiempo Tana confirmado su cumpleaños es Tana el 27 el 27 ya está ya está ya está no vaya que permitir que juegue con tus sentimientos por favor que juegue con tus sentimientos y nada oh wey tela y teléfono que me quede venir a joder encima ni te abrió la puerta siquiera imagínate no me abrió la puerta este es uno de los temas del momento Luis es gran tema sí grupo fronterra 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 sí y no cantan también con Bad Bunny sí sí claro me queda un porciento ahí está qué lindo la letra es muy buena espectacular ¿cuánta gente te sigue en Instagram? 211 mil 211 mil personas ¿y TikTok todavía menos? estoy con casi 200 mil seguidores nosotros todavía no podemos hacer un vivo porque no tenemos ningún seguidor pero tienen que hacer igual o sea cuando yo empecé a crear un contenido en Instagram yo tenía 1300 seguidores pero hoy tener 1300 seguidores en Instagram o sea cualquier persona tiene 1000 seguidores y son mentirosos y son mentirosos porque yo sé que no tienen esa cantidad tienen un montón en TikTok no tenemos nada sí pero si aplauden cuando bailan como lo hacen ay 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 sí número uno es tu culpa es tu culpa Dios mío chicos tengo que venir más veces a este programa pero Veta para gente adulta mayor como nosotros ¿qué por ejemplo podemos hacer TikTok para que nos sigan? Gaby no puede decir pero no boludear ahí no claro colgar una toalla por la puerta eso pueden hacer por ejemplo un ahora que está reentendencia get ready with me para ir al canal ¿entendés? y hace un preparate conmigo ¿verdad? ¿viste? ves ahí tu cosito tal cosa tu asado ese que hiciste con tu outfit espectacular en tu casa sí para ir a tal cosa ¿entendés? claro ese es un consejo sí un consejo pero no pero ir a TikTok ¿crees que es lo que yo hice? no sé pero éxito total fue Gaby vos que Tim nos tiras a nosotros así de redes y la verdad que Juanca dale Juanca a ver Juanca acá tenemos dos cosas hola Juanca querido ¿cómo estás? super bueno vos sabes que ya es de noche muy tarde ya casi de las 12 de la noche ya estamos Juanca y acá está con nosotros Beta Borba que actuó en la serie de Marilina ah mi gana sí le despertamos eso le rompo y ella nos quiere contar alguito por lo menos de la serie pero no no queremos spoilear nada entonces te preguntamos a vos más o menos qué personaje es lo que tiene Beta ahí en la en la serie de Marilina Juanca la amiga mala es la amiga mala la amiga mala Juanca tenemos ya fecha de estreno Juanca en realidad se están se están hablando de varias varias fechas pero el canal que tiene que vamos a dejarlo más ahí le vamos a enviar a Gaby para una audición la idea creo que julio vacaciones no comienzo no comienzo de julio espectacular ahí nomás ya estamos te vamos a enviar a Gaby Ovelar también que sueña con ser actriz dice ella es una una chica espectacular así que acaba de estar con bandera le viste con el perfume de Antonio bandera todo sí le vi sí le vi la foto espectacular acá sueña con ser actriz así que acá ya es su bienvenida al mundo del arte también abrazo Juanca gracias adiós adiós qué programa que cumple los sueños a este programa pero por favor esto es como Laura en América o Caso Cerrado te cumplen los sueños el aplauso para nuestras actrices bravo impresionante impresionante bueno gracias a Beta por acompañarnos por favor a ustedes gracias Javi por estar con nosotros pasamos súper bien en su carrera de verdad son espectaculares así que tiene muchísimo todavía por delante acuérdense de nosotros alguna vez cuando ya estemos viejos cuando ya estemos viejos yo le enseñé a hacer tiktok bueno nos vamos hacemos tiktok hacemos tiktok dale tiktok tiktok tiktok